Integrantes del Congreso Agrario Permanente se manifestaron este lunes en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para demandar que se liberen los recursos para productores. Los inconformes mostraron cartulinas con textos como más apoyos y menos campañas y no al desvío de recursos. Cabe agregar que los campesinos del Congreso Agrario Permanente, que esta mañana se manifestaron en Sedagro, también liberaron la caseta de Alpuyeca. Con información e imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos. Gracias por ver el video.